¿Cómo están? Hoy vamos a responder a la pregunta de quiénes son las 5 selecciones más grandes de Comebol, en qué orden y por qué. Vamos a tener en cuenta títulos oficiales, clasificaciones y participaciones en mundiales, Copa América, enfrentamientos directos y el resto de la historia. En la primera posición creo que no hay ninguna duda, Brasil, la pentacampeona del mundo no solo es la más grande del continente, sino del mundo, en mi opinión y de la mayoría. Si bien es cierto, en Copa América está por detrás de Argentina y Uruguay con diferencia, pero mundiales y enfrentamientos directos se la lleva la verde-amarela. Además de los increíbles jugadores y selecciones que han tenido, Ronaldinho, Pelé, Nazario, Garrincha, Zico, Rivaldo, realmente la lista es infinita. Y esto sigue pasando hasta la actualidad, Brasil domina con Mebol y tiene jugadores repartidos en los mejores clubes de Europa. Ya la que sí cuesta bastante más la decisión es el segundo puesto. Realmente Argentina y Uruguay no solo comparten parte de su tradición y cultura, sino que también palmarés e historia. Están bastante igualados en todo, empezando con Copas América, donde los dos dominan con 15. Hasta antes de la obtención de la edición 2021 para Argentina, los uruguayos usaban esa ventaja para asegurar que su selección es más grande que la Argentina, ya que en mundiales también estaban empatados con dos. Aunque existe la polémica que los charrubas cuentan dos Juegos Olímpicos como dos mundiales más. Ahora que también están empatados en el rubro de Copas América ganadas, es más difícil aún decidirnos. La albiceleste ganó 91 partidos, la celeste lo hizo en 59 y hubo 47 empates. Argentina se lo llevaba por 32 de diferencia, aparte de haber llegado a más finales de la Copa del Mundo. Para mí esto y el peso de tener a 3 de por lo menos los 10 más grandes en la historia del fútbol decanta la balanza para la selección argentina. Por lo tanto, en el tercer puesto colocaríamos Uruguay. Y en la cuarta y quinta posición también vamos a hacer una comparación entre Chile y Paraguay, ya que también están bastante parejos, tanto en enfrentamientos directos y títulos. La albirroja estuvo presente en 8 ediciones de la Copa Mundial, en las de 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006 y 2010. Hasta el momento, la instancia más alta a la que han podido acceder en este torneo es los cuartos de final, objetivo alcanzado en el Mundial de Sudáfrica 2010. Participó de la Copa América en 37 ocasiones, conquistándola en los años 1953 y 1979, en cuyas finales derrotó a las selecciones de Brasil y Chile respectivamente. Obtuvo además el subcampeonato 6 veces, en 1922, 1929, 1947, 1949, 1963 y 2011. Su mayor éxito en los Juegos Olímpicos se produjo en el torneo masculino de Atenas 2004. En este certamen, la selección paraguaya disputó por primera y única vez la final de una competición a nivel mundial. Ahora hablando de la Roja, a nivel absoluto, ha participado en 9 de las 21 Copas Mundiales, 1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 98, 2010 y 2014. Torneo que obtuvo el tercer lugar en 1962, el principal logro del fútbol chileno. Ha competido en una Copa Confederaciones, donde fue subcampeón en 2017. En 40 de las 47 ediciones de la Copa América, Torneo que ha ganado en dos ocasiones, 2015 y 2016. Y en dos de las tres ediciones del Campeonato Panamericano de Fútbol, donde fue subcampeón en 1952. Su mejor puesto en la clasificación mundial de la FIFA ha sido tercero en 2016. Todo esto para mí lo convierte en la cuarta selección más grande de América, dejando a Paraguay en la quinta posición. Esas son para mí las cinco selecciones más grandes de Conmebol. Comenta las tuyas, denle like si quieren que ordene todas las 10 selecciones, que sería la segunda parte, y suscríbanse. Chao.